¡Suscríbete al canal! Espero que me escuchen muy bien porque tengo un micrófono. Se los agradezco a ustedes por haber donado a Cafecito. Igual están invitades a que sigan donando a Cafecito. Todo lo que donen para ahí. El link está debajo de la descripción de YouTube. Todo lo que donen para ahí para que ustedes disfruten de mejores calidades técnicas para los videos. Les quiero también comentar que ahora soy una travesti vacunada. Sí, sí, encima con la rusa. Soy una comunista más según los libertarios. Obviamente hubo gente que se enojó en las redes. Hubo gente que me dijo que te vacunaron por travesti. Es semana de parciales así que estoy haciendo una excepción a la regla con este video. Hoy les voy a traer para los centenials sobre todo que vean este video. También tenemos gente de Colombia. Ya tengo gente de España, de México, de Colombia. Obviamente toda gente habla hispana porque yo no le pongo subtítulos en inglés. En este caso hice un compendio de un programa que duró muy poco, ya van a saber por qué, que fue en el año 2002 que se llamaba Caos en la ciudad. Caos en la ciudad estaba conducido por un, justamente, conductor, un periodista, que era Juan Castro, que lo que tenía de importante era, primero, que tenía la puntería de ser un programa que fue posterior, acá en Argentina, en el 2001, hubo una debacle, lo que se le llamó el corralito, que básicamente no podías sacar tus ahorros del banco. O sea, todo esto a producto de algo que hizo nuestro presidente Carlos Menem, que fue básicamente colocar el dólar uno a uno, que era una fantasía, que acá en Argentina se creía eso, pero después ibas a la exterior y querías pagar con pesos y te decían, no padre, no es lo mismo, no vale lo mismo la moneda. Y bueno, todo eso se fue acumulando y llegó un momento que todo esto explotó. Entonces no podían sacar los ahorros de los bancos. Bueno, hubo crisis, gente muriéndose de hambre, gente suicidándose, gente que no podía sacar la plata de los bancos, etcétera, etcétera. Colas en la embajada para irse a España. Y en todo, después, todo ese debacle, o igualmente estaba, porque encima en el 2002 era la época en que nosotros teníamos todo el cambio de presidente y no había ningún presidente que se quedara. Llegamos a tener hasta cinco presidentes en una semana. Juan Castro venía de un programa que era SO, que básicamente trataba de realidades sociales. Lo que hizo Juan Castro es decir, bueno, yo pongo la guita que falta para hacer un programa que se llamó Caos en la Ciudad. ¿Cuál era la virtud de Caos en la Ciudad? Primero y principal, que era conducido por un gay, justamente, que era muy difícil y siempre eran varones y heterosexuales en la tele. Por ejemplo, a lo sumo, una mina acompañando el costado y muy hegemónica. Tenía para que sea cosificada. Y después teníamos, dentro de lo que era el panel, tres personas. Primero estaba Ronnie Arias, que también era un gay. Y después teníamos a Carla Chosnowski, que la gente que es de Argentina, bueno, sabe que es la que está en Bendita TV. Y después tenemos a Martín Ciccioli. Entonces cada uno se encargaba de cosas distintas. Por ejemplo, Ronnie Arias se encargaba de, no sé, marcha de San Cayetano, marcha por la marihuana. Cosas, temas así, medio random. Carla Chosnowski se encargaba más de la parte de sexo, etc. Y después estaba Martín Ciccioli, que se encargaba más de la parte política. Y se hablaba de cosas que no se hablaban en la tele convencionalmente en el 2002. Por ejemplo, gente trans, BDSM. Que en una época, yo iba con una amiga torta y nos íbamos a un grupo que se llamaba Cristianos Evangelicos Gays. Todos los gays que habían sido echados de lugares católicos, lugares evangélicos, se juntaban en el grupo y se rezaba y todo eso. Pero, a ver, eran todos tipos con plata y era la típica excusa para que después se terminen culiando entre ellos. Nos cagábamos de risa de lo bizarro que era esa situación. No, no, no veíamos cómo se culiaban, pero sabías que había todo un puterío entre ellos porque todos se habían garchado con todos. Y me acuerdo que estaban indignados porque Juan Castro en un momento hizo un informe sobre las teteras. Y estaban todos recalientes porque dice, este puto ahora nos sacó los lugares porque ahora se sabe dónde se hacen las teteras. Que si yo ya no se puede pagear en paz y todo eso. Estaban re indignados porque el chabón, claro, se metía, por ejemplo, en las teteras, en los lugares de cruising, etc. Y así te ibas informando porque yo como una persona de 21 años, virgen, para mí era como la gloria porque me estaban hablando a mí de alguna manera en lugares donde todo era heteronormado y no tenías este tipo de información. Una de las cosas que logré capturar era que Juan Castro era un periodista de Telefe Noticias. Y fíjense cómo en ese momento todavía no se había, no había salido del closet a nivel mediático, ¿no? Se sabía que era gay. Él estuvo cubriendo cuando llegó Madonna a la Argentina para el recital de Girly Show. Cualquier periodista varón hubiera dicho, ay, la diva pop o ese tipo de pelotueses que dicen siempre cuando no conocen al artista. Y el chabón se mandó todo el nombre completo de Madonna. Dice su único medio televisivo cubriendo la llegada de Madonna a la Argentina. Ahí está la llegada de Madonna Luis Verónica Chicón a la Argentina rodeada de un fuerte operativo de seguridad. Madonna se fue al hotel, los fans se fueron al hotel, nosotros nos vamos al hotel. Había dos tipos de notas que me gustaban. O sea, las de Juan Castro, que era que se iba, por ejemplo, a recorrer los bosques de Palermo, a hablar con las chicas trans, etc. Y las que eran muy dinámicas eran las de Ronnie Arias también. Porque Ronnie Arias te hablaba de un tema particular, no sé, gente haciendo cola para comprar pan. Y el chabón le ponía tanta onda que terminaba interesando muchísimo la nota. Los viejos chotos conservadores de siempre, esos estuvieron... Los viejos chotos conservadores de siempre, esos estuvieron... Pasaron 20 años de esta nota y que todavía la marihuana sigue penalizada. Fíjense que la grieta ya existía antes, no fue una creación del kirchnerismo ni nada por el estilo como se dice ahora, porque este programa era el 2002. Ahora viene una nota en la cual yo me siento tocada de alguna manera, porque a mí me encantaba muchísimo este programa. Aparte yo tenía como una especie de enamoramiento con Juan Castro. De hecho yo me acuerdo que hacía mucho antes que se estén este programa, yo lo había visto en una foto a él, muy chiquitita la foto. Y me encantó y me acuerdo que la recorté y cada tanto la miraba porque era como que me causaba... No era una cosa cosificante, por más que el chabón era cosificable. Después cuando hizo el programa obviamente me enganché mucho más, porque no solamente era la imagen del chabón, sino que era escucharlo hablar. Muchas notas donde las protagonistas eran minas, por ejemplo, pelotas, con ropa interior, qué sé yo, prácticas sexuales, etcétera, etcétera. Y en un momento yo agarré y le mando un mail, era como el troll de Marcos Peña. Yo me iba a un locutorio en San Martín porque yo no tenía internet y les mando un mail. Diciendo mucha mina, mucha mina, a ver cuándo muestran tipos en bolas. Le mandé haciéndome la picante, no existía Twitter ni nada, así que lo mandé por correo. Me responden al toque porque yo sería en el locutorio y me dicen, estamos haciendo una nota para hablar del ser gay. Para hablar, ¿querés participar de la nota? A mí se me frunció el ojete. Y claro, yo, a ver, tenía 21 años, no tenía experiencia, era virgen y toda la pelota. La verdad que, ¿qué les iba a decir? Aparte nadie sabía, creo que en ese momento ni siquiera sabían mis compañeros en la facultad. O sea, ¿qué voy a salir en la tele? Y no tenía la autoestima y la caladurez que tengo ahora. Entonces en un momento agarré y le contesté y le dije, muchas gracias por haberme ofrecido, pero por este momento paso. Este resultó el informe, que es muy loco porque está César Sigliotti, que lo menciona en el video de Carlos Jauregui. Yo preferiría tener un hijo y si tengo que preferir, realmente preferiría que fuera biológico, pero no sería una cosa excluyente, por ejemplo. Si toca adoptar, adoptamos. Y no voy a elegir, digamos, un chico rubio con ojos celestes o no sé qué cosa. Lo que toque, si son hermanos, hermanos, si tiene HIV, HIV y demás. Es algo que se estiló mucho que los gays, bueno, el gay que puede subrogar bien, fíjense lo que pasa como Marley y como Flavio Mendoza. O sea, son re eugenésicos, son pibes rubios, ojos claros. Entonces, como César Sigliotti dice, no, tiene que ser rubio, ojos claros. Puede ser, no me interesa eso. ¿Te sentiste discriminado alguna vez en algún otro ámbito aparte del familiar? El laboral. En una empresa muy importante había un chico que estaba dos cargos más arriba que yo. Bueno, me lo encontré en un sauna. Pero era muy tapado, casado, con hijos. Y me hizo la vida imposible adentro. Se lo encontró al gay declarado en un sauna y el tapado le empezó a hacer la vida imposible al gay. Siempre lo que pasa siempre con las represiones. Bueno, lo que nos pasa a nosotras también con los tipos casados, ¿no? Acá viene el ejemplo del típico... Este era el típico gay que me hacía bullying en los boliches por gorda, por lo que sea. Bueno, ahora lo van a ver. Siempre disfrazado dentro del carisma. Pero fíjense cómo se dirige el chabón con respecto... Cómo se compara con Oji Junco, que bueno, hoy por hoy es Oriana Junco. Vos das cabida te discrimina. Yo no es que voy a ir tampoco a una entrevista de trabajo y decir... No soy Oji Junco. Viste, primero que yo tengo cintura. Oji Junco es un teletubi. Escúchame. ¿Y qué qué de esto? No me lo evites. Ronnie Arias en la marcha de San Cayetano. O sea, cualquier otra persona, cualquier otro periodista en una marcha de San Cayetano la transmitiría con una especie de sublimidad y una cosa muy aburrida. Y fíjense cómo Ronnie Arias le daba una vuelta de tuerca e incluso lograba hacerle decir cosas a la gente. En otro contexto no lo hubiera dicho. Ahora cumplo 35 años de casado. ¿Diez hijos? Diez hijos. ¿Un hijo de cuánto? De 35. Si tenés 35 años de casada y tenés un hijo de 35, al santo no le va a gustar. Te casaste preñada. Sí, la verdad que sí. ¡Qué malo sos! ¡Cómo, le gusta el pedazo! ¡Dios mío! ¡Vale! ¿A quién no? No, 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 yo me anoto también. Diez y media de la noche, el frío avanza y esta es la situación a una cuadra de la basílica. ¡Hola! ¿Cómo va? ¡Nos nos queremos! Ya están llegando a tocar al santo. Ya estamos. No, no tocamos al santo. ¿Qué tocan? Nada, no tocamos nada. Pero no hay tres segundos para poner la mano y... No, no, nosotros lejos. ¿Por qué? Sí, porque es una cola esta. Ah, esta es la cola para mirarlo. Para mirarla. ¿Y la cola para tocarlo? La otra. Vengo por mi nietita. 15 años hace que vengo. Ay, está divina. A los 15 años cuando hay momentos ya empieza a garchar y todo. Es como la gala de Operación Triunfo. Oye, mira, reventó todo. Ahí entra la señora que todos los años entra de rodillas, ¿ves? Ahí está. Ahí la está tocando el cura. Bueno, otra de las cosas que tenía el problema era una apertura mental tremenda. Y fíjense la falta todavía, la falta de información y todo eso. Fíjense las cosas que preguntaba Ronnie Arias, que es una persona con la cabeza recontra abierta. Fíjense lo que significaba la desinformación. Esto fue una nota de la Marcha del Orgullo del año 2002. Y lo peor, la policía que te golpea. Vos igual buscas que te caguen a palo, decí la verdad. Herejía. ¿Qué hacen estos heterosexuales en una Marcha del Orgullo Gay? Herejes. Cuando no estás de mujer, ¿cómo la tenés? No tengo nada. ¿Qué te hicieron? Nada. ¿Sabés que tiene un tajito sin creer? ¿Eh? Soy nena. Sos una... Y mirá qué nena. ¿Este micrófono? ¿Qué de cronóstico te ofrecieron? Lavarropa. Ajá. Licuadoras o sí. Pero bueno, por licuadoras yo no, ¿viste? Porque, bueno, la licuadora sale 30 pesos, 40. ¿Seguís trabajando por una tostadora? Más o menos. Mostraros más o menos cómo es el truquito para las chicas en casa. No, no me lo muestres ahí abajo, boluda. ¿Cómo me lo hago? Iba a decir. Lo mando para atrás. Lo mando para atrás. Los sujetos con la bola. Los sujetos con la cola. La fuerza que debe tener en esas cachas. Te marea. Ah, porque los huevos te quedan en el cuello. Tenés que probar porque es una sensación muy buena, ¿eh? Es casi placentera. Después sí. Y si te tocan, ¿se siente algo? No se siente nada. Se siente, ¿eh? Se siente y te calentas y se te hace un globo. No, ya no, porque yo me pongo anticonceptivo y eso hace que no se te... Que no se te pare más. Soy una mujer en un cuerpo de un... Bueno, ahora viene una de las notas que obviamente fue la más difundida. O sea, teníamos un gay, una mina, cis y después teníamos un varón cis heterosexual. ¿Cuál fue la nota que más se repite hasta el día de hoy? Fue cuando Martín Ciccioli últimamente fue conocido por este video. Me pregunto, ¿quién les dice a esta gente, quién les dice a estos chabones que eso es sexy o que eso puede llegar a calentar? ¿Quién les mete en la cabeza decir, che, mandale este video que la mina la tenés muerta? Yo no sé. Yo les pediría, por favor, varones, si cuando se juntan a jugar a la pelota y que hablan de que tienen el miembro grande, que cogen bien y todo eso, ¿por qué no se paran dos minutos y alguno dice, che, boludo, paremos con mandar estos videos? Porque la verdad que no funcionan, no sirven. No sé, transmítense entre ustedes porque es como que no da. Galtieri fue uno de los tantos presidentes de facto que terminó llevando a los pibes de 18 años a la guerra de Malvinas. Murió mucha gente, no solamente los pibes, sino también había pibas, etc. Va y hace la nota y encara a Galtieri. Que, bueno, ustedes saben que los milicos son rejedes hasta el día de hoy, etc., etc., y que se cubren entre ellos. Esta nota hasta el día de hoy se reproduce. ¿Cómo puede ser que sigan invitando a Galtieri? No, ese no es un problema mío. ¿Por qué le invitaron a Galtieri hoy? No tengo ni idea. ¿Quién invita a Galtieri? No sé. En la década del 90, sobre todo, hubo una muy fuerte autocrítica del ejército. Y hoy vimos, por ejemplo, a Leopoldo Fortunato Galtieri, que nuevamente fue invitado a este acto. Invitado o no invitado, él tiene todo el derecho en venir. Galtieri, si el ejército hizo una autocrítica, ¿no me parece que usted le quita imagen a este acto? Perdón, no le voy a formular declaración. Fue muy grave todo. Terminado. ¿Ni siquiera canta de la canción de Malía? Terminado, señor. ¿No le parece que es tiempo de una autocrítica, de que hay que desaparecer de los lugares, con toda la crisis que hay en Argentina? ¿No le parece que en el 82 fue un acto de inconsciencia? ¿No le parece que pasó mucho whisky por ese estereo y tomamos decisiones equivocadas? Este programa logra tener relevancia. En el 2013 se siguió transmitiendo, yo me acuerdo que estaba en la facultad. Para el 2004 estaba considerado el programa como el plato fuerte. Es como decir, bueno, hoy por hoy no, pero es como decir Masterchef. Ahora, encima en la facultad, tenía una compañera de trabajos prácticos que laburaba editando este programa. Muere, que todavía no se sabe si... Hay dos teorías. Una, que el chabón se pasaba de falopa. Esto es real porque hasta Juan Castro lo dijo, Fernando Peña lo decía. Él había agarchado con Fernando Peña, quedaron como amigos. Y eso que Fernando Peña le daba la falopa dura y parejo y hasta como que Fernando Peña le ponía un parate al chabón. Entonces, era como que se pasaba de falopa y como que veía bichos. Y en un momento, en teoría, se tira del balcón porque los bichos eran como que lo estaban molestando demasiado. Esa era una teoría. La otra teoría era porque él le quería hacer una entrevista a Cristina Fernández de Kirchner. Y que por esa entrevista que le quiso hacer, que le quería hacer preguntas sexuales o algo por el estilo, como que lo mandaron a matar directamente. Están esas dos teorías. Yo no me voy a inclinar por nada. Yo nada más informo. Cuestión que se tira o cae del balcón de su casa. Y nunca se supo bien. La sorpresa era que esto fue momentos antes. Por ejemplo, un mes antes de empezar la temporada del 2004 de este programa. Bueno, todos los técnicos, toda la gente de todo el equipo. Y encima era el programa de Canal 13. El que se pensaba que iba a ser el programa pilar de Canal 13. Se quedaron todos en pelotas por esta situación. De hecho, esta piba que hacía trabajos prácticos conmigo, como que la derivaron a otro programa. Pero bueno. Y ese fue el final trágico. De hecho, como que queda la sombra de Juan Castro, como diciendo qué onda con Juan Castro. Y este tipo de programas. Después hubo un programa muy similar, casi copia, que lo hacía Gastón Pols. Que también iba por la calle, hablaba con indigentes, hablaba con prostitutas, etc. Creo que era ser urbano. Que bueno, que siguió con esta premisa y era de Canal 11. Bien, era un poco para recordar eso. Era el anclaje, era lo que nosotros teníamos como información para lo que es la educación sexual integral. Así que me pareció correcto hablar de este tema. Espero que lo hayan disfrutado. Que tengan un muy buen fin de semana. Hola, habla Juan. Mira esta foto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!